Música Lo más ridículo fue una vez que nos presentamos en el periátrico y fue bien raro ver que nos empezaron a aventar brasieres y pañales Eso fue lo más extraño que he vivido en un show La chica que eso lo utilizo hoy en la rutina me gritó Si mi vagina hablara ya te hubiera cantado un palo Música Pues lágrimas canté normalmente porque Trato de no ser tan duro a la hora de abusar en el camerino Pero eso es mi culpa Música Que se les van a reventar los implantes Música Música